Solo quiero despertar y ser niño otra vez Por desgracia no se puede y no puedo retroceder Tú piensas que Freddy no tiene corazón Tú piensas que este destino lo he elegido yo Freddy, así me llaman, estoy al frente Ustedes son los únicos que me comprenden Y yo a ustedes los protegeré Así que no teman, todo saldrá bien Las cámaras se activan y se escuchan ruidos Alguien ha venido, merece un castigo Convenzo a Chica y Foxy de que vayan a ver Vuelven asustados, no confiamos en él Nadie entiende, lo que siento es soledad Nadie sabe lo que es despertarse y llorar Haremos lo que sea para que tengamos paz Así que no molesten o Freddy se enojará Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy aquí sin ver, sin ver el final Solo quiero despertar y volver a jugar Abrir los ojos de nuevo y ser normal Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy aquí sin ver, sin ver el final Solo quiero despertar y volver a jugar Abrir los ojos de nuevo y ser normal Lo veo temblar, pero cómo confiar Cuando alguien como él nos hizo llorar Lo quiero entender, no parece el malo Pero cómo sabrán, yo ya estoy dañado No sé qué pasará, no sé qué esperar El tiempo pasa lento en este lugar Me gustaría poder regresar el tiempo Para que este maldito no nos hiciera esto Ya no puedo confiar, extraño mi hogar La tristeza me invade, ya quiero que acabe El sol no saldrá, no encuentro la clave De esta pesadilla no hay quien nos salve Lo único que pienso es que algún día Yo pueda estar en paz y que sanen las heridas Los animatrónicos queremos amor Porque fuimos desterrados de ese balón Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy aquí sin ver, sin ver el final Solo quiero despertar y volver a jugar Abrir los ojos de nuevo y ser normal Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy aquí sin ver, sin ver el final Solo quiero despertar y volver a jugar Abrir los ojos de nuevo y ser normal Come on Ah, ah Kyrul Station Mucho Come on